La parte de este debate que se generó ayer, Leo, en el Parlamento con la interpelación a Nacional Belén. Sí, porque del otro lado estuvo la bancada del Frente Amplio cuestionando distintos aspectos, pero sobre todo, finalmente, la conveniencia de haber otorgado este beneficio a la empresa de Isaac Alfie. Para repasar los argumentos del Frente Amplio y qué le parecieron las explicaciones que dio la Ministra y el equipo económico, estamos en contacto con Carlos Varela, diputado y coordinador de la bancada del Frente Amplio. Bienvenido, diputado. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día, bienvenida. ¿Con qué sensación se quedó Varela tras la sesión que fue larga y por momentos también un poco repetitiva? No quiero adelantar su respuesta. A ver, repetitiva coincido con ustedes. Es larga y repetitiva, pero ya es una cosa que tiene que ver con el funcionamiento del Parlamento, que tiene ciertas lógicas que podrán conformarnos o no, pero que son las que existen. A ver, ¿con qué sensación? No nos quedamos. Bueno, es una sensación de poca información, de poca cosa. El miembro interpelante, el compañero Gonzalo Sibila, hizo concretamente 11 preguntas y más allá de que se ha sostenido permanentemente por parte del oficialismo y de la propia Ministra, que contestó todas las preguntas, yo sé que sería muy tedioso, es muy complicado leer toda la versión tachigráfica, pero hay hechos objetivos que se pueden revisar porque quien quiera hacerlo, que contestó solamente una pregunta y media de las que se hicieron. Se hicieron muchas fundamentaciones, se hicieron muchos razonamientos, se dieron explicaciones e información, pero las preguntas concretas que ameritaban la interpelación no fueron contestadas, no por ignorancia ni por mala voluntad, sino porque fue fruto de una estrategia que el Ministerio llevó adelante junto con su equipo de asesores. La sesión tuvo otras dinámicas, ustedes lo saben muy bien, son periodistas con mucha experiencia, que la dinámica parlamentaria a veces genera hechos que no están dentro de lo previsible y surgieron esas situaciones en la sesión. Pero el objetivo final y el verdadero objetivo por el cual fuimos a la interpelación era tener información precisa sobre lo que había sucedido con la solicitud de Alfie de acogerse a la ley de beneficio de inversiones, no logramos salir de ella con la información que necesitábamos, excepto con algunas cuestiones que creo que sí fueron ilustrativas, como por ejemplo el hecho de que Alfie cuando solicitó este beneficio en el marco de la ley que existe, ya estaba designado como integrante del Poder Ejecutivo, cosa que él mismo había afirmado en sentido contrario durante mucho tiempo y que voceros del oficialismo permanentemente en estos meses anteriores habían intentado desestimar como posibilidad. Ayer quedó absolutamente firme que ya había sido convocado por el Presidente de la República, ya sabía que era integrante del Gobierno, nada menos que el elector de la OPP cuando solicitó el beneficio que ha generado todas estas dificultades. Varela, justamente hablábamos recién con Juan Martín Rodríguez, él decía que la interpelación fue pasando desde quienes consideraban que esto era ilegal y finalmente coincidieron que te guste o no te guste, legal es. Él decía también que quizá lo que sucede es que haya algunos legisladores, algunas personas a las que no les guste el mecanismo y que en ese caso se podría modificar. ¿Cuál es la postura de ustedes sobre esto? ¿Este mecanismo de la ley de promoción de inversiones debe modificarse o está bien que sea así y simplemente cuando haya algún vínculo no se puede aplicar y listo? Mire, entonces dos respuestas. Con relación a la legalidad, en cuanto a la aplicación estricta de la ley que tiene que ver con el marco en el cual se solicitó este beneficio, nosotros nunca dudamos que la ley se había aplicado correctamente por parte de la ministra de Económica. No estuvo por ahí el cuestionamiento. Tenemos ahí algunas dudas y lo vamos a seguir analizando a partir de la información que ya recibimos. Si en el marco del código de la ética, la función pública aprobada en el 2019 no hay alguna situación que vamos a tener que analizar. No vamos a adelantar una opinión hasta tener un análisis más profundo y el asesoramiento absolutamente justo para poder dar una opinión acertada al respecto. Al respecto, perdón, pero discúlpeme que lo interrumpa, pero corríjame si me equivoco. Yo tengo la sensación de que en realidad se infirió que hubo ilegalidad en un principio por parte, sobre todo del miembro interpelante, antes de la interpelación. Usted dice que no es así, que nunca se habló de ilegalidad por parte del Frente Amplio en todo este proceso y que se habló siempre de un tema ético, porque incluso Civil hasta pidió la renuncia de Darberecht y de Alfie. Estoy hablando como Frente Amplio, no como sectores del Frente Amplio. Ah, ok. Uno de nosotros tiene el derecho a emitir sus opiniones, pero luego el colectivo es quien define la posición. O sea, usted como coordinador de bancada del Frente Amplio dice que como coalición, como fuerza política, nunca se afirmó que hubo ilegalidad. Existieron dudas, existieron afirmaciones en ese sentido, como usted lo señala, pero la fuerza política cuando analizó la situación apuntó en otra dirección, que fue lo que ayer discutimos, que fueron los temas éticos. Ok. Pero cuando surge el debate, cuando surge la información, se analizan otras posibilidades, por lo que yo hablaba de la propia dinámica del proceso parlamentario, y yo les señalaba que ahora lo estamos analizando, siempre lo analizamos desde el punto de vista ético, pero no desde el punto de vista ético solamente moral, sino porque hay en nuestro país una normativa, que desde el año 2019 está arreglada por la ley del Código de la Función Pública, de la ética de la Función Pública, a la luz de la cual vamos a analizar esta situación. Y en cuanto a la posibilidad de modificar la ley actual, siempre está vigente. Y yo creo, esto es una opinión personal, es probable que tengamos que hacer algunos ajustes, porque la ley apunta fundamentalmente, en su concepción original, a fomentar aquellas inversiones que tienen que ver con elementos productivos, con generación de empleo, y tal vez, y no solo por este caso específico, quiero aclarar, tal vez en la aplicación estricta de la norma tal como está hoy, no se está alcanzando necesariamente el objetivo que el legislador persiguió en su momento. Es una discusión posterior, pero creo que es interesante introducirnos en ello. A propósito de eso, ¿qué opina de esta controversia que se generó previo a la interpelación, hablando del caso de la esposa del ex subsecretario Pablo Ferreri, en torno a eso, justamente que usted menciona, el tema del beneficio para el sector productivo, para la generación de empleo, en cuanto se otorguen este tipo de beneficios? Es interesante mencionar este caso específico, y no fue el único, allá se mencionaron otros, por dos razones. Primero que, con la presencia de Mario, del ex director técnico de Peñalos, creo que se intentó aplicar una estrategia en el fútbol que es que no hay mejor defensa que un buen ataque. En general, quienes aplican eso, terminan colegiados. Ayer el gobierno, y no solo ayer, aplicó esa estrategia. Tratando de utilizar argumentos que supuestamente eran similares al caso de Alpi, para defenderse del caso específico que estábamos analizando. En el caso de la esposa de Ferreri, y otros casos que se analizaron en sala, que, ahora voy a hacer un paréntesis, y luego voy a enseñar otro aspecto vinculado, que nos parece muy grave lo que ocurrió, no eran situaciones que estaban vinculadas directamente con el beneficio de una persona que ejercía cargos de gobierno. No eran casos similares. Pero hay una cosa más grave. Ayer se pidió, y no solo ayer, se pidió permanentemente información sobre el expediente vinculado al caso de Alpi. Es más, tal vez si hubiéramos tenido acceso al expediente, capaz que la interpelación de ayer no era necesaria, pero nunca lo logramos. Y hay un elemento que la ministra puso arriba de la mesa, que es que se ha establecido la confidencialidad al respecto, basada en una norma preexistente al gobierno actual. Quiero señalarlo. Pero lo llamativo es que otros expedientes supuestamente similares, sí se conocieron durante mucho tiempo, a través de las redes públicas, a través de voceros del oficialismo. Ayer mismo se utilizó un caso, que supuestamente era ejemplar, que un matutino de la capital, siete horas antes ya lo había publicado en su Twitter. Entonces nos preocupa, y así se lo señalamos a la ministra, cuál es el criterio de confidencialidad y cuál es el criterio de manejo de los expedientes relacionados con la Comap. ¿Pero no están publicados en la página web de la Comap? Algunos sí, a eso voy. Algunos sí y otros no. ¿Por qué hay criterios diferentes? O sea, este no está publicado. Ayer Arbel Eche decía que se lo pueden preguntar 20 veces que no va a salir del Ministerio de Economía el expediente. Sí, y la ministra señaló, y nosotros confiamos en la palabra de la ministra, no estamos poniendo en la expuición eso, que ella no tiene norma para poder publicarlo. Nosotros creemos que la norma se puede modificar porque es una resolución del ministerio, pero es una discusión de aparte. Pero la pregunta es, y es una pregunta de sentido común, ¿por qué algunos expedientes que supuestamente implicaban a jerarcas del gobierno anterior sí se conocen y este tiene un nivel de confidencialidad que es imposible tener información sobre el mismo? ¿Y usted qué cree sobre eso? ¿Por qué? ¿Cuál es su respuesta? ¿O su hipótesis? Mi hipótesis es que mucha de esa información fue utilizada políticamente para tratar de perjudicar al Frente Amplio y beneficiar al gobierno. Y hubo otro caso mucho más grave, que puede tener otras derivaciones. Un diputado del oficialismo dio información sobre una empresa, nosotros creemos que violando el secreto tributario, lo señalamos en sala, y señalamos que íbamos a analizar la versión taquigráfica y las grabaciones para tener claras las palabras del diputado, que dicho sea de paso, y yo creo que luego se corrigió, había señalado en sala que había conocido el expediente página por página, luego señaló que en realidad se había confundido y lo que había leído era la ley. Se refiere al diputado Vivianos. Exacto, pero partamos la base que está bien, que se confundió, pero de lo otro no se confundió, habló de una empresa que tuvo vinculaciones con la FUMBAC, habló de términos de la relación tributaria y eso violó normas del secreto tributario, lo señalamos, y esta es una de las derivaciones que yo decía de la dinámica de la sesión de ayer, como la otra dinámica que sucedió, ustedes lo señalaban, fue el notorio conflicto que existió en la coalición, que fue a ojos vistas de todos los que estábamos allí, entre Cabildo Abierto y el resto, que llevó a un larguísimo cuarto intermedio para que lograran tener los votos para votar la resolución final. Esto seguramente tendrá otras derivaciones también en la vida parlamentaria. Varela, usted habló de hechos que salen de la dinámica, uno fue este cruce que hubo entre el grueso de la bancada oficialista y la gente de Cabildo Abierto. Le pregunto si entre esos hechos que salen de la dinámica también incluye las palabras del diputado interpelante Sibila cuando dijo que esto era un crimen y que el gobierno está gobernando para sí mismo. Primero, sobre lo segundo de que el gobierno está gobernando para sí mismo, yo le agregaría una variable, está gobernando para sectores, el propio presidente denominó como Maya Oro, que son un sector de la sociedad. No es lo mismo, no es lo mismo, porque, por ejemplo, yo escuché al diputado Gabriel Otero que dijo que él también se preguntaba para quién gobernaba el gobierno, dijo, bueno, yo creo que termina, está gobernando para las cámaras empresariales, es un poco en parte lo que está diciendo usted para los Maya Oro, pero no es lo mismo decir, bueno, gobierna porque para tal sector que el gobierno apuesta que sea el que lidere la economía, o en fin, o tal o cual sector, que decir, gobiernan para beneficio propio, es distinto, por eso le pregunto. Sí, a ver, yo creo que la expresión del compañero implicaba, esto es una discusión que podemos tener en otra oportunidad, si el gobierno no está integrado o no tiene una, digamos, identificación muy notoria desde el punto de vista ideológico y de intereses que están vinculados a la ideología, justamente con los sectores que estamos, le estamos nombrando ahora, los sectores empresariales, los sectores vinculados a la agroexportación, etcétera. No hay duda que el gobierno tiene esos intereses, explícitos, por parte del presidente de la república y de ahí la expresión de que está gobernando para sí mismo. En cuanto al tema del crimen, lo aclaró el diputado Sibila ante una intervención del diputado Subía que señaló aspectos referentes a esa expresión. Él lo aclaró de que no hablaba de crimen desde el punto de vista de la figura penal, sino de una forma de hacer política que de alguna manera, no es de alguna manera, que perjudicaba notoriamente a los sectores menos beneficiados de la sociedad. Los hechos objetivos están arriba de la mesa. Aumento de la pobreza, aumento del desempleo, cierre de miles de empresas pequeñas y medianas. Los que están acá viendo la televisión saben de qué estamos hablando. Pero comparte entonces lo dicho por Sibila. Desde ese punto de vista, no de una figura penal, no un crimen desde el punto de vista penal, sino él lo contextualizó, esto no hay que sacarlo de contexto, de una larga intervención respecto a la forma de hacer política del gobierno y cómo se perjudica notoriamente a sectores de la sociedad. Convengamos entonces, Varela, que la comunicación por parte del Frente Amplio de este caso ha generado algunos equívocos, ¿no? Porque, bueno, acá en este caso estamos hablando de la pieza de evidencia de un crimen mayor, pero en realidad es del sentido metafórico, no hay que tomarlo de nivel literal. Usted mismo decía que lo que estaba en cuestión era un aspecto ético pero que no estaba vinculado a la legalidad, sin embargo, el miembro interpelante es el secretario general del partido que pidió la renuncia de Alfie y Arbeleche y durante toda la previa de la interpelación se fueron citando normas que supuestamente se habían violentado, entonces sí estábamos hablando de ilegalidades, no entiendo en qué momento eso viró o por qué deberíamos asumir que en realidad el Frente Amplio como tal no está en esa vía sino que simplemente lo cuestiona desde el punto de vista ético y por fuera de lo normativo cuando toda la discusión previa y buena parte de las alocuciones allí en sala apuntaban a las normas que se estaban violentando. Yo acabo de señalar hace unos instantes que hay normas que nosotros creemos que se han violentado, no adelanto oposición todavía, pero creemos que en el marco de una ley vigente que es la ley del Código de Ética de la Comisión Pública se violaron normas, por lo tanto sí hay impuestos legales. Pero van a adelantar oposición. Lo que yo dije es que la actitud de la Ministra al firmar lo que firmó desde el punto de vista de la ley que existe de la Ministra de la ley que existe en cuanto al fomento de las inversiones públicas actuó dentro de la legalidad y así se señaló en sala eso. ¿Y cuándo es que van a adelantar posición? ¿No era esta la instancia para hacerlo? O sea, ¿cuántas vueltas más tiene este caso? ¿No se acabó con las horas de ayer de la interpelación? Si hubiéramos tenido la información que solicitábamos tal vez hubiéramos terminado mañana que ayer, sí, claro, en realidad hoy en la madrugada. ¿Y en ese caso van a hacer algo para tenerla esa información? ¿Van a pedirla de alguna otra manera? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo que haremos los mecanismos, ayer la Ministra sigue señalando que no lo puede hacer, en acceder al expediente. El expediente es fundamental para saber exactamente qué fue lo que pasó y nos llama la atención que haya tanta negativa de brindarlo si es que está todo bien. Usted pide que se revoque la confidencialidad de este expediente en particular. Lo puede hacer la Ministra por una resolución propia porque fue la confidencialidad fue instalada cuando Lorenzo era Ministro por una resolución del Ministerio, del propio Ministro. Pero aparte hay otro aspecto Pero, Barila, ¿cuál es la duda que ustedes tienen? Porque me pareció que es bastante clara las posiciones de uno y otro lado, ¿no? La Ministra habló hasta de un simulador que hay en la página web de la Comap donde los empresarios pueden ver cuánto sería el monto de la exoneración, o sea, hablando de que hay criterios objetivos, técnicos, y después está la firma de la Ministra. La duda que tienen ustedes, ¿cuál es el dato que quieren encontrar dentro del expediente? ¿Sabe cuál es la duda a la que instaló el Presidente de la República cuando señaló públicamente que esta resolución era inconveniente y cuando le pidió a Alfie que renunciara al beneficio? ¿Pero eso no es un análisis político más que técnico normativo? Podría ser político, técnico normativo, pero no tenemos elementos de juicio para tener una idea exacta de lo que pasó. Lo que tenemos es lo que ocurrió. Si estaba todo bien, ¿por qué Alfie renuncia a un derecho que él tenía de llevarse a ese beneficio? ¿Puede ser una situación política? Sí, puede ser una situación política. Pero lo que tenemos es, nosotros no entramos en la cabeza del Presidente, allá se intentó entrar por parte del oficialismo en qué quiso decir el Presidente, cuando públicamente dice que esta resolución es inconveniente. cuando se reúnen con su director de la UPP y le pide que renuncie al beneficio y el director de la UPP renuncia al beneficio. Si eso no genera dudas, bueno, no sé qué es lo que puede generar dudas. Evidentemente, no todo estaba bien y nosotros queremos conocer más elementos para tener finalmente un panorama total de la situación y saber qué caminos continúan. ¿Var a ir por el lado de la justicia en el caso de que no les den la información finalmente? A ver, por el lado de la justicia, por lo que nos asesoramos ayer, no hay posibilidades de ir, pero queremos insistir y confiamos en que la Ministra podrá encontrar algún camino para hacer llegar al Parlamento toda la información que debería hacer llegar sobre este caso. Porque vuelvo a insistir sobre otros, se conoce todo, ustedes mismos lo señalaban, están colgadas en la página, no entendemos por qué este caso específico que aparte generó tanta polémica no podemos acceder a él. Está claro. Diputado Carlos Varela, coordinador de la bancada del Frente Amplio, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, Varela. Buen día. Buena jornada. Bueno, momento de hacer la primera pausa en Instagram.